Si yo no te escribo, tú no me escribes, ey Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Todo es underwater, baby vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos el pares, te voy a dar duro pa' que no me compares Cuido con ese man que se va a romper, ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver, si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste game over Porque no puedo olvidar, el perreo aquel que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar, después de la alarma te lo voy a dar Hoy, hoy tú no vas a trabajar, no Si quieres que la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Me gustas así, vi que tú vas, mami que rica, te denúa Quizás no sentiste lo que yo sentí, pero aún te debo una noche en la suite Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga No, 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 no Ay, yo no sé tú, pero yo quisiera amanecer en U En una playa por Bali, si no campo Pide otro más conmigo Quedando en nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, baby, tú estás grandota Pero hoy ya me nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, eh, que se joda Mami, tú que eres perra, tú que eres perra Tú que eres vayaca, tú que eres vayaca Mami, tú que eres perra, tú que eres perra ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos ganan la alegría, yo por fin te besaría, ¿qué pasaría? Podrías ver entre él y yo quién ganaría Mi condición enamorado, locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, ¿cuánto te extraño? Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía, ¿qué pasaría? Me dejaría Si me dieran solo 24 horas, yo las aprovecho Jurado que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni qué decirlo Si nos juntamos, seríamos la pareja del siglo Con ella capela me da con introducirlo Una baja doble filo, cortamos y los pideos medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente todo arraqué, duela nada Se lo hacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor llegaba Mi condición enamorado, locamente de una chica que hoy extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía, ¿qué pasaría? Me dejarías Sin pena, yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Me quitas la pista y me quedo a capela Mi condición enamoré Mi condición enamorado, locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuando te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía, ¿qué pasaría? Me dejarías Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya o fue culpa mía Yo aprendí a vivir con celos Tú aprendiste a no ser mía Solo queda ser sincero Yo te quiero todavía This is the remix Tiene a todo el mundo buscándola Dice que en mi casa está secuestrada Un video en mi cama posándola Dice que aquí se quiere quedar 69 posiciones y la dejo Yo lo sé, cogemos como conejo Y eso es lo que a mí me corre de ti Que se muerda que estoy puesto pa' ti Déjale saber Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte Yo te quiero pa' mí Que no te tenga en insta no es que no te siga Te quiero pa' mí No importa lo que digan Todos A veces me enojo Dime que me enojo Dime que ves ya que tú eres mis ojos Hablando claro de la Ford y me despojo Pero dile que están vivos Por vivo y no por flow Caras vemos, corazones no sabemos Pero a ti te conozco hasta el pueblo Ay, seo, shi, pego Flow, michel, tela Tú querías bella Pues mala 69 posiciones y la dejo Yo lo sé, cogemos como conejo Y eso es lo que a mí me corre de ti Que se muerda que estoy puesto pa' ti Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie Amano armado fue que te robé Y el como loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solito pa' mí No te comparto con nadie Amano armado fue que te robé Y el como loco anda buscándote No te confundas con mi flow Rosario Tijera Que por más que parezco mala No estoy pa' cualquiera No soy la más que la me tenés Ni tampoco la más bonita Pero le gusta el piquete El flow de esta mamá No sé ni Gucci, ni Prada Ningún Louis Vuitton No queda nada de eso pa' en tu habitación Voy a llevarte preso a mi peli de acción Va a sentirme en tu beso y en tu corazón Bebé, ¿quién era esa? Que te causa tanta tristeza Te llena de dudas, te da dolor de cabeza Si peleas conmigo lo resolvemos en la pieza Y si no llegamos lo hacemos encima de la mesa Y ahora yo soy el que te lo pone a ti sin condones Y ya no lo puedes evitar Y si le duele que lo abandones a mi sin covones Pa' que no te supo cuidar Baby, solas apaga tu teléfono Puerta la balanceaga, dale, vámonos Cogemos carreteras y perdámonos Y como caníbales, más como no Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Así como suena ayer ¿Cómo estás? Yo te quiero pa' mí, pero en la lenta ¿Cómo me calientas? ¿Cómo tú te sueltas? Entiende que tú eres mía y no te voy a prestar Sígueme que yo te sigo Llegando a Medellín, te traigo el anillo Y al piro de tu novio yo me lo deshilo Y al rezo te les picheo porque estoy contigo Que te siga buscando, que él no te va a encontrar Ahora estás conmigo y él no te va a tocar Y que no trates de esforzar porque le puede costar Y aunque no tenga sueño lo podemos costar Estoy sin hablar porque no soy de roncar Pero tú eres mía, lo tienes que aceptar Que ahora conmigo es que vas a despertar Y solamente él te puede imaginar Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Como un loco anda buscando No se da cuenta que estás pichándolo Siempre que te llamas está ignorándolo Porque estás conmigo, nena, díselo Díselo que tú a mí me quieres que yo se jodió Por otras mujeres no vas a volver Por más que te esperes Y ahora yo soy al que tú prefieres Yo no puedo compartirte Y él como un loco anda buscándote Y él como un loco anda buscándote Rolex, música refrescante, bébé Dímelo, flow Vick es music Rich music Yeah, 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 yeah Yo te quiero pa' mí Te vi soltándote y bellaqueándome Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh Levante la mano si beben y fuman Si la pellaquera suben como espuma Si los sentimientos gasten la laguna Pero, pero, pero Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito pa' ver Ella que es pegadito a la pared ¿Por qué no me la facilita? Mami, yo soy un bellaco como Anita Dice que sexo no necesita Yo te quito el piquete de señorita Los filis rotando dentro de la disco Mucho maleanteo como en Jalisco Tú le das a abajo y todo el mundo gritándote El distro, el distro Ando con mi hermanita bien encendida Todos los panas quieren darle una partida Cebuti rebotando y Andalucía Si te come no te habla al otro día Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Mami, yo me quiero envolver Si te pones fresca te voy a meter Un perreito pa' ver Ya que al pegadito a la pared Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Y no te vayas a envolver Si te pones fresca te voy a meter Un perreito en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito pa' ver Ya que al pegadito a la pared Bote allí, fúmete okay, wote voy a fraudulendo Oh, el cepo y cazo y yo Cuando te vayas a envolver Porque siempre que te veo Tú no quieres perder Radio desde youravez No te vayas a envolver Pero no te vayas a envolver Oh, el cepo y cazo y 너 vayas a envolver How, el cepo yazo y ya que a envolver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!